A solo una cuadra de la plaza principal Luis de Fuentes de Tarija se encuentra el Museo Nacional de Paleontología y Arqueología, un espacio de dos plantas que contiene fósiles y especímenes que datan de hace millones de años. La edificación de este histórico lugar procede desde 1941, así nos relata uno de los encargados del lugar hasta donde llegó el lente de radioactualidad. Eso es hoy. Diez años antes empieza su construcción y el edificio fue diseñado exclusivamente para museo, toda vez de que a principios de la república hay noticias de hallazgos de estos seres de mamíferos, como decía, cenozoico, cuaternario, puesto ceno superior, un millón de años más sobre. La planta baja aloja fósiles de la era triásica, registrada mucho antes de la era cretácica. Sin duda, en ese lugar, lo más llamativo, a diferencia del yacimiento de Sucre, donde solo se muestran huellas de dinosaurios, son tres fósiles masivos. El primero, un gigantesco perezoso, descubierto por un niño de 11 años. El segundo y el tercero, son esqueletos de un mamut y un enorme ancestro de armadillo. Otra diferencia clara y evidente con respecto a los saurios es que son especies totalmente distintas. Los dinosaurios eran las reptiles, nacían de huevo. Estos mamíferos, igual que nosotros, placentarios, nacían vivos. Sacra caliente, pelos, mamas, etc. Adicionalmente, se han ido descubriendo cientos de fósiles y otras piezas. El responsable del museo nos indica que existen tantas piezas que la mayoría están almacenadas en un depósito del museo. El piso superior tiene dos salones. Hacia la derecha está el salón de mineralogía, con filas de vitrinas que contienen piedras, rocas, gemas y minerales. A la izquierda está el salón principal, repleto de cerámicas, telas e incluso momias. En la parte superior están las réplicas y hay unos ambientes que contienen minerales, arqueología y algo de antropología. El costo económico para ingresar al museo es mínimo a comparación del valor que se obtiene al tener frente a tus ojos tanta historia. Ya lo sabes, la próxima vez que vengas a Tarija, date una vueltita por el Museo Nacional Paleontológico y Arqueológico de esta hermosa ciudad.